En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso De forma trágica, tras chocar contra un poste de concreto, un ingeniero murió cuando circulaba sobre el kilómetro 11 del periférico a un costado de la vicefiscalía de la región Laguna-Durango El regidor periodista Eduardo Solís dijo que la capital se encuentra entre los municipios con mayor opacidad en cuestión de transparencia a señalar que antes estaba ubicado en el número 24 y ahora se encuentra en el número 30 Diariamente alrededor de 4 o 6 indigentes son canalizados al albergue municipal Así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Julián Salvador Reyes Al aprobarse el presupuesto para la entidad, el secretario de Salud, Alejandro Campavitia dijo que reasignaron más recursos federales para terminar y equipar el hospital de alta especialidad El Pleno de los Diputados aprobó que la totalidad de los trabajadores a su servicio gocen de seguridad social lo cual supone un costo anual de 47 millones de pesos La bancada del Partido Acción Nacional en el Senado propuso reformas para crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción cuya función sería prevenir, sancionar y erradicar los actos de corrupción en los tres poderes de la Unión, Estados y Municipios El Senado de la República entró al debate internacional del conflicto de Marruecos con Sahara Occidental y en votación económica aprobó un punto de acuerdo que abona al conflicto diplomático entre México y Marruecos Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron en el norte del país a dos mexicanos 300 miembros del cártel de los Zetas, informó la Policía Nacional Civil El brote de cólera en Haití ya causó más de mil muertes, informaron el martes funcionarios de salud El Ministerio de Salud haitiano dijo que se tiene un registro de 1.034 muertos El promotor de Vox, Oscar de la Olla, podría volver a ponerse los guantes para enfrentar al británico Ricky Hatton a pesar de que tiene casi dos años de inactividad desde que Pacquiao lo derrotó La firma de moda Diesel ha escandalizado en Estados Unidos por una campaña con modelos semidesnudos La polémica inició cuando las imágenes fueron captadas en una escuela de leyes en Nueva York Ya estás enterado de lo más importante Noticieros Garza Limón